Hey que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de la sección Hashtag de los resumos En esta sección escojo un anime al azar y básicamente hago un mini resumen de lo que pasa en este Este es el segundo video que hago de esta sección Si no han visto el primer video de esta sección, estará en una de las tarjetas que estará apareciendo por aquí arriba Y ese video es sobre Overlord Bueno, ahora sí, a lo que vinimos, vamos El anime del cual hablaré hoy es High School of the Depth No sé por qué hago tantos suspensos y ya por el título saben El anime comienza mostrándonos a un chico de colegio en las escaleras Bueno, más bien en la terraza del colegio Pensando en la vida y en lo bien vergas que lo ha tratado Este hizo una promesa con su amiga de la infancia de casarse o algo por el estilo Pero pronto se estrella duro contra el mundo Ya que esta se va con otro men Que sad men, que sad Bueno, este anda todo sad y de repente le llega una pelirrosa bien buena A decirle que qué hace saltándose las clases Pero que de repente ve a un tipo en la entrada del colegio Atuando todo a lo pendejo Y los profesores van a ver qué pasa con ese raro Por cierto, donde estaban esas profesoras de mi tienda estudiante Ah, sí, en donde me quedé Ah, sí, en los profesores Los profesores van a ver qué pasa Y uno de estos agarra al tipo bien a lo macho Y este otro tipo lo muerde por pasarse de vergas ¿El profesor se cae muerto? No, espérate, no está muerto O bueno, sí Este se levanta y agarra a la profesora a mordisco Bueno, hasta yo lo haría Es que miren a esa profesora Y la profesora grita Y el chema con las escaleras que ve todos Sale corriendo a buscar a su amiga La rompe promesas de meñique Ese le dice que hay que irse Que ya valieron Pero esta no la escucha Y este le da la cachetada Para que ya rompa más promesas Y se le quite lo pendeja Bueno, salen del salón a buscar armas Y en los que están buscando las armas Suenan las bocinas Y solo se escuchan gritos Y ahí solo los estudiantes se espantan Y ya saben que ya valieron también Y todos salen corriendo Bueno, nuestros chicos van corriendo Y que se encuentran con un zombie Y esta que ataca la rompe promesas Pero el novio la salva Y termina mordido Y después sabe que ya valió también Todo el colegio es una carnicería Y al igual que la ciudad Y estos lo ven todo Ahora sí ya revalieron Por cierto, esta escena vale oro Y con esto aprendí una gran lección En un apocalipsis zombie No corras a cargarlo de la mano A lo pendejo Pasan horas que el novio la rompe promesas Sabe que ahora sí ya va a estirar la pata Ahora sí, sí Y que le dice al prota Mátame mientras siga siendo yo perro Y este le dice Claro perro, no me lo diga dos veces Y tenga que le da su honrón en la cabeza Y la rompe promesas Que le dice que lo odie Que se muera Pero después le dice que no Que son de mentiritas Que sí lo quieren A las chicas nadie las entiende Y salen con una cosa y luego con otra Pónganse de acuerdo Pónganse serio Sigue pasando el tiempo Y nos encontramos a la pelirrosa con gafas Que va corriendo con el otaku del salón Y piensa que ya valieron Pero no, resulta que el otaku Sí se veía harto ataque Y construye un arma bien mata-zombies Y salen del salón Víctor y Uso Siguen pasando horas Y todos se encuentran en un aula Para discutir cómo van a salir de ahí Y ya no estar tan jodidos Pero que prenden el televisor Y ven que todo el mundo Está bien jodido también Bueno, salen del salón Y se reúnen con más gente Para largarse del colegio Y en una de esas Que descubren que los zombies No los ven Sino que los escuchan Y aprovechan el bug Todo va bien Hasta que este pendijo La caga Y dicen Ahora sí Todos a correr Si no quieren terminar Bien zombificados Se arma una masacre Varios más alumnos mueren Y otros se salvan de milagro Esto no sé Dijo Mejor me muero ya Y no más tarde Consiguen un carro Y ya se van Y que les aparece el sensei cool Y que les dice Esperen que le falta gente Unos dos siguen corriendo Y un estudiante Que no sabe correr Muy inmenso Se cae Y se tuerce el tobillo Y el sensei que le dice Lo siento shounen Pero ya valiste Y que le da su patada Si el sensei cool Resultó ser un hijo De su gran Mil putas Resultan Yéndose en la camioneta Y comienzan En las discusiones Por ver quién es el líder Y bla 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 Putazos putazos Y más bla 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 Y entonces el sensei se separa Y le dice Porque yo no soy el líder Y los estudiantes pendejos Que le aplauden Y todo Pero la rompebronesa Sabe cómo es el men Y se baja de la camioneta Y se va Y pasa un accidente Y terminan separándose Del grupo Y que se gritan Que se vean en la panadería A las 7 de la mañana Los dos protas Se roban una moto Luego van a cargarle Mua gasolina Pero le llega un tipo Que agarra la rompebronesa Y comienza a toquetearla El tipo que amenaza A Kumuru O sea el protagonista Y este que le sale Con una pistola Y que le da su balazo Por toquetear a su rompebronesa El tipo comienza A gritar de dolor Y que le llegan zombies Y que creen que pasa Si efectivamente Ya vale Mientras tanto El otro grupo Está atorado en el trancón Ya que todos quieren escapar Para no valer La policía cierra el puente Y unos estudiantes Que se creen la berenjena Intentan pasar Y los policías que le dicen Que no pasen Y estos que le dicen Tu no me mandas Y los policías que le dan su agüita Para que se refresque Los del auto Tienen problemas Con el sensei Hijo de su mamá Y terminan separándose Se reencuentran Con nosotros dos En el puente Y se armaron los putazos Todos se van a la casa De una amiga de la sensei Que trabaja en el ejército Y bueno Ahí se toman un descanso Y podemos ver La gran trama del anime En la casa Hay un montón de armas Y el otaku se vuelve loco Con tanto arsenal Sigue pasando el rato En la casa El mundo se está yendo A la mierda Y esto con sus calenturas Luego Ven a una niña Que está llorando Porque le mataron al papá Y se la van a comer Los zombies Pero no se preocupen Estos la salvan A la manera más macha posible Pero hace mucho ruido Se tienen que ir de esa casa Llevándose un carro militar Siguen manejando O sea que amanece Luego las chicas Se cambian de ropa Y se ponen una bien ricolina Después de eso Siguen recorriendo la zona Y tienen un día bien tranquilo Sin zombies A la vista Pero como este anime Va de zombies De repente Horta salvaje De zombies Ataca Y comienzan a esquivar Por todos lados Hasta que quedan atrapados Y se ven rodeados Y ocurre otra gran Señora de la animación ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Niño de Matrix Logra esquivar Esas balas De esa manera Pasan un minuto Y siguen dando bala Por aquí Bala por allá Hasta que se quedan Sin munición Y las Aesco Y el Comoro Se separan del grupo Y cuando los demás Ya están a punto de valer Llega la gente De la mamá De la peli rosa Con gafas A salvar la situación Y las Aesco Y el Comoro Que se van corriendo Porque no lo mostraron Y volvemos con el sensei De la peli rosa Y así terminando Una gran serie Llena de muy buena trama Excelente trama Diría yo Y hasta aquí Este hashtag Te lo resumo Si te gustó Dale un like Si no te gustó Dale un dislike Si no estás suscrito Suscríbete Y activa la campanita Bueno es aquí Yo soy Susan Payoni Y que mis redes sociales Están en la descripción Nos vemos en un nuevo video Nos vemos Chao Chao Chao